Nuestros atletas han estado en un iberoamericano este fin de semana en Río y les vamos a ir contando sobre imágenes como les ha ido. Realmente han traído muchísimas medallas que yo creo que son dignas de resaltar. Ahí vemos en imágenes a los hermanos McFarlane. Hay que decir que fueron 20 atletas los que han participado de este iberoamericano en Brasil. Los McFarlane pintaron el podio de rojo y blanco en 210 metros con vallas. Javier registró 13 segundos y 55 centésimas y se quedó con la medalla de oro mientras que su hermano Jorge obtuvo la de bronce. Así es, y ahí vemos también imágenes de Pablo Mautino quien ha logrado el tercer lugar por detrás de las atletas locales en la prueba de salto largo al marcar una marca de 6 metros con 17 centímetros y otra buena actuación fue la que ha tenido Soledad Torre quien impuso un nuevo récord nacional en los 3.000 metros planos. Así es, así mismo otros deportistas que también estuvieron fueron Luis Ostos quien quedó en el quinto puesto en los 5.000 metros planos. Bien por él que en este último mes ha traído medallas, ha clasificado a Río, realmente le está yendo muy bien. Sí, muy bien. Realmente un deporte que se consolida. Pablo Mautino, por ejemplo, cada vez que sale del país los McFarlane siempre tienen no solamente el tema del logro, del récord o de la marca, sino el tema de representar al Perú con mucha solidez. Ellos en la semana tuvieron oportunidad de ir muchas veces a la Videna y yo veo cómo entrenan, cómo están preparándose para esos eventos. No es casualidad que vayan y ganen, es trabajo, sacrificio, orden y tomárselo en serio. Igual, ¿no? Los marchistas entre ellos baten los récords, ¿no es cierto? Realmente dan mucho gusto.